... Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas... ...a una gran tarde cultural donde vamos a inaugurar... ...una gran exposición que creo que deberíamos de visitar... ...no solo los nervenses y las nervenses, sino toda la provincia... ...y si hace falta, pues todas aquellas personas... ...que pudieran pasar por nuestro municipio... ...y disfrutar de esta gran exposición. Todos conocemos los tres tenores que hoy vamos a disfrutar... ...Picasso, Dalí, Miró... ...y no hace falta presentación biográfica, pero sí una breve reseña... ...para que todos valoremos lo que hoy vamos a presenciar... ...en la misma exposición. Los tres tenores, como he dicho, revolucionaron... ...el panorama artístico, investigaron, perdón, nuevos soportes... ...y fueron el reclamo contemporáneo de ese momento... ...y posteriormente, pues fue el referente de todos esos contemporáneos... ...del momento y en las vanguardias supusieron un estímulo... ...y un arranque, ¿no? Y tenemos que decir que hoy vamos a disfrutar... ...de todos esos aspectos que acabo de mencionar, pues viendo cerámica... ...titografías, grabados y esculturas también podemos disfrutar. También quiero decir y agradecer a las personas que han hecho posible... ...que tengo que comentarles que fue una cabezonería en el buen sentido... ...de la palabra del señor alcalde cuando fue a visitar las navas... ...que fue donde se hizo la primera exposición... ...y cuando llegó a Nerva insistió en que esto teníamos que traerlo a Nerva... ...y que no podíamos desperdiciar el Museo Vázquez Díaz... ...porque era el lugar ideal. Así manos a la obra con otro de los tenientes de alcalde... ...del equipo de gobierno que está aquí presente... ...pues fue un trabajo conjunto y común... ...y aquí estamos, ha sido un logro... ...y hoy incluso hasta puedo decir que estoy hasta nerviosa... ...de tener esta exposición aquí... ...de estar aquí con ustedes pues compartiendo esta inauguración... ...que también tengo que decir... ...que debemos agradecer por supuesto a la Fundación Remedios Medina... ...que hoy viene con nosotros Javier Fructuoso como representación... ...a Talaya Minin, a Insersa... ...y a la Diputación de Huelva... ...porque no podríamos no tenerla si no fuera gracias a ese empuje... ...que tenemos aquí en el Ayuntamiento de Nerva con la cultura. Y bueno, y finalmente pues decirles que debemos de aprovechar... ...esta gran exposición, que debemos de disfrutarla... ...nuestros sentidos deben de valorar y apreciar... ...lo que vamos a tener durante tres meses... ...en el horario que el museo tiene abierto normalmente... ...también agradecer que hoy esté aquí con nosotros... ...el Teniente Alcalde de la Nava... ...pues porque en cierta manera pues fue nuestro enganche... ...nuestra mediación para que hoy estemos aquí y agradecemos que esté presente... ...y por supuesto también pues a mi técnico de cultura Rafa y a Paco... ...que han estado al pie del cañón para que hoy esté todo en su sitio... ...y tengamos pues la posibilidad de disfrutar como he dicho varias veces... ...de la tarde de hoy y de tres meses de cultura a un nivel altísimo. Finalmente decir que aprovecho que es el 50 aniversario del fallecimiento de Picasso... ...y somos referente en este momento de todas las actividades que se están haciendo... ...a nivel mundial y tenemos que darle publicidad a nuestro pueblo... ...para que seamos eco de la cultura y que tenemos aquí tres tenores... ...que aunque no estén están vivos a través de su arte. Y nada, muchas gracias por su asistencia y que disfrutemos todo. Buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias al Ayuntamiento de Nerva... ...por supuesto, a sus representantes del Ayuntamiento... ...y a todas las empresas y todos los organismos que han colaborado... ...para hacer posible esta exposición que inauguramos hoy. También dar las gracias al Teniente Alcalde del Ayuntamiento de la Nava... ...sin él no hubiera sido posible todo esto porque fue la persona que puso esta exposición... ...ya hace unos meses y la dio a conocer pues para que el señor Alcalde de aquí... ...el señor Ayala pues la conociera y la viera y se quedara prendado de ella... ...como yo creo que se van a quedar ustedes también prendados de ella. Dar las gracias también, sobre todo como decía la compañera... ...sobre todo a Rafael. Rafa es un fenómeno, el técnico de cultura... ...y a Paco, que no sé si estará por aquí, que estará el hombre en su recepción... ...que es un magnífico profesional. Lo comentábamos ayer porque el montaje de exposiciones... ...mucha gente piensa que colgar 19 cuadros, poner 6 o 7 vitrinas con esculturas y demás... ...es una cosa muy sencillita. Tiene muchísima complicación y yo como se suele decir... ...qué les voy a decir yo a ustedes que hemos montado en Estados Unidos... ...en Luxemburgo, en Dubái, en Corea del Sur, etcétera, etcétera... ...y no hemos tenido la suerte en muchas ocasiones de contar con un profesional como Paco... ...nos llevamos muy bien porque yo creo que cuando uno sabe lo que está haciendo... ...es mucho más fácil comunicarle las cosas que tiene que hacer y es un fenómeno. O sea que de verdad, Rafael, enhorabuena, muchísimas gracias por tu ayuda... ...y a Paco que está ahí fuera se lo daremos cuando salgamos. Así que bueno, comentarle simplemente, como representante de la Fundación Remedio Medina... ...que es la que se encarga de gestionar un centro de arte contemporáneo que tenemos... ...en un pueblo de Málaga, seguramente lo conocerán, Mijas, por Fuengirola... ...ahí en la montaña lo tenemos, pues nosotros tenemos un centro que no es muy grande... ...tiene tres salas, dos salas permanentes y una sala temporal, una sala permanente... ...con obras de Picasso, otra sala permanente con obras de Salvador Dalí... ...y otra sala temporal donde ahora tenemos a Salvador Dalí, pero habitualmente... ...pues podemos tener cualquier otro tipo de autor. Tenemos unas colecciones bastante amplias, bastante grandes, que bueno, las rotamos... ...con cierta regularidad pues para que todo el mundo pueda disfrutar de ellas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nuestra Fundación tiene como uno de los primeros... ...digamos, una de las primeras normas dentro de nuestro estatuto... ...el dar a conocer, sobre todo fundamentalmente a grandes pintores, genios... ...fundamentalmente a nivel internacional de la pintura o de las artes en general... ...en lugares donde habitualmente no se llega con esas exposiciones. O sea, a nosotros lo que nos encanta es montar una exposición en Nerva, montar una exposición... ...en La Nava, montar una exposición, puede ser en Aracena, puede ser, no sé, en pueblos... ...de Ciudad Real, de León. ¿Por qué? Porque habitualmente las personas que viven allí... ...si quieren tener acceso a ese tipo de artistas, pues tienen que ir a capitales... ...que normalmente no están muy cerca y si quieren ir a ver ese tipo de artistas... ...por ejemplo en Andalucía, pues se tiene que ir al Museo Picasso de Málaga... ...para ver a Picasso o bueno, pues en Valencia, la comunidad valenciana... ...pues se tiene que ir a Libana, Instituto Valenciano de Arte Moderno... ...o sea, tienen que hacer muchos kilómetros. Nos encanta el llevar a esos lugares... ...esas obras que de otra manera, pues estarían en una capital de provincia... ...y sería más complejo para estas personas que viven, no en capital de provincia... ...sino en comarcas, para que puedan disfrutar de ellas. Entonces, es nuestro objetivo fundamental. Estamos encantados de que pueblos... ...por ejemplo como Nerva, puedan disfrutar durante estos tres meses... ...de esta magnífica exposición. Comentarles simplemente, por no aburrirles mucho... ...un par de detalles de la exposición. La exposición cuenta con 25 obras... ...cuenta con obras, como comentaba mi compañera anteriormente... ...de Picasso, de Salvador Dalí y de Joan Miró. Tenemos de todo tipo de técnicas... ...hemos querido también poner todo tipo de técnicas, porque luego tiene mucho juego... ...a la hora de, no solo es una exposición, sino a la hora de cuando hagamos... ...talleres para niños, talleres para estudiantes de instituto, etcétera... ...poder comentarles una serie de cosas, como que Picasso no solamente pintaba... ...Picasso tocó todas las técnicas, hizo escultura, hizo cerámica, por ejemplo... ...que es muy poco conocida, y poder comentarse y transmitírselo a ellos. De esas 25 obras, pues tenemos de estos tres magníficos autores... ...hay obras que no se han expuesto nada más que, bueno, en muy breve ocasión... ...en este caso, pues solamente en La Nava y van a ser expuestas aquí. Tenemos una colección de cerámica importante y hemos querido traer... ...pues seis obras de cerámica de Picasso, Picasso a lo largo de toda su vida... ...hice unas 4.000 obras de cerámica. Cuando hablamos de Picasso siempre los números son muy abultados. Picasso está en el libro Guinness de los récords porque está representado... ...como el artista que más obras hizo a lo largo de toda su vida, 55.000 obras. Y claro, nos quedamos un poco así sorprendidos. Pero hemos querido traer cerámica, hemos querido traer escultura... ...hemos querido traer todo tipo de obras gráficas, en fin, lo que van a ver... ...aquí en la sala de temporales del centro. Yo lo único que espero es que ustedes disfruten, como hemos disfrutado nosotros... ...montándola y pensando en todas las personas que van a visitar esta exposición. Y bueno, y el arte, como dijo aquel, ¿no? Dijo, el arte se crea para disfrutar y es lo que pretendemos nosotros que hagan ustedes... ...que vengan con sus familias, que inviten a sus amigos y, bueno... ...y en los colegios, institutos y demás de toda la zona, que se puedan hacer actividades... ...para poder visitar esta exposición aquí en Nerva, que es un privilegio... ...y un placer para nosotros poder inaugurarla hoy. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes y bienvenido. Bienvenido Jesús Verdejo, amigo Jesús. ...que aparte de ser el teniente alcalde de la Nava, pues nosotros nos conocemos de otras facetas... ...que son más lúdicas. Y bueno, pues fue casualmente un día en Aracena, en el bar del museo... ...que me lo encuentro, estábamos tomando café y empezamos a hablar porque yo ya sabía... ...que tenían la exposición y, bueno, de ahí parte todo. De ahí me da el contacto y de ahí empezamos a hablar con Javier a la hora de traer esta exposición aquí... ...para que los nervenses, las nervenzas, toda la comarca disfruten de estos, creo que tres tenores... ...tres primeras espadas o tres genios de la pintura, como fueron Dalí, Miró y Picasso. Lo que quedaba después era financiarla, que bueno, pues tengo que agradecer... ...que hoy estén con nosotros también el CEO de Atala Yamini, el representante de Irsesa, amigo Rafael... ...y la Diputación Provincial, que hoy, como todo el mundo sabe, hay un evento en Huelva... ...bastante importante, una convención municipalista, y no nos ha podido acompañar... ...y disculpa su presencia a la diputada territorial que no ha podido asistir. Esas son las ayudas financieras más el Ayuntamiento a la hora de poder traer esta exposición... ...para que todo el mundo la vea, porque como decía Javier, ellos que tienen esa fundación... ...y se dedican a cederla o a llevarla, por un precio no muy alto para la calidad que tiene... ...a sitios donde tendríamos que desplazarnos muchos kilómetros para poder ver obras de este tipo. Así que agradecer a la Fundación Remedio Medina esa predisposición, a Javier, que siempre ha estado... ...al pie del cañón dispuesto a que esto fuera posible. Al Teniente Alcalde del Área Económica, también por hilar fino, como siempre, a la hora de hacerlo... ...y al Área de Cultura, que ha estado también a la altura de las circunstancias... ...para que, bueno, pues como lo ha dicho Paco, es un verdadero artista del montaje de exposiciones... ...son muchas, para que podamos tenerlo aquí. Y también me gustaría hoy detenerme en algo que creo que todos, o por lo menos nervense, no se nos pasa por alto. Hoy probablemente Juan Barba hubiera estado aquí, sentado aquí también, y hubiera disfrutado muchísimo... ...con poder presentar esta exposición en su pueblo, porque todo el mundo sabemos que el gran hacedor... ...de que exista este museo, de que exista la Fundación Vázquez Díaz, de que en Nerva haya tantos artistas... ...sobre todo, no los pasados, sino los de ahora. Y estoy viendo aquí a las dos profesoras de la Escuela de Pintura, que son nervenzas... ...y que siguen transmitiendo esa pasión por el arte que tenemos aquí en nuestro pueblo. Pues que fue uno de los grandes valedores que hoy, desgraciadamente, como sabéis, nos abandonó... ...hace escaso tiempo, pero que creo que hubiera disfrutado mucho. Y creo que todos estamos pensando hoy en él, y desde aquí el recuerdo. Vamos a ver a Dalí, a Miró y a Picasso en nuestro pueblo. Vamos a comunicarlo a todo el mundo, porque esto no es una oportunidad que tengamos todos los días. Y vamos a acercarnos también, cuando podamos, a la Nava, que también van a tener después de nosotros... ...mañana inauguran otra exposición de Picasso. A mí la Nava es un sitio que me atrae muchísimo, que lo conozco de hace muchos años... ...que practico por allí una de mis grandes aficiones, que todo el mundo la conoce, y no la voy a repetir aquí... ...y que es el verdadero corazón de la Sierra de Huelva. Si no la conocéis, tiene unos senderos magníficos y tiene unos paisajes inigualables. Acercaros a la Nava, a esa ermita civil, como dice Jesús, de las virtudes que yo la he conocido... ...evidentemente muy, muy deteriorada, siendo una vaqueriza, y que gracias al esfuerzo del equipo de gobierno de la Nava... ...hoy en día es un centro donde ya ha habido esta exposición, va a haber estado de Picasso... ...y probablemente Jesús, que es un gran amante de su pueblo, pues hará todo lo posible para que no sean las únicas... ...y que haya mucho más. Así que también os invito a que cuando os deis una vuelta por la sierra os acerquéis a la Nava. Lo he dicho y no entretengo más, porque lo importante es ir a pasar a ver la obra. Muchas gracias por asistir. Vamos a comunicar a todo el mundo que tenemos una exposición magnífica... ...probablemente la más importante de los últimos tiempos en este museo... ...y que bueno, que será nuestra seña y identidad, si estamos aquí en la próxima legislatura... ...el seguir trayendo el arte al máximo nivel posible a nuestro pueblo. Muchas gracias. Pasamos y la vemos. Pasamos y la vemos. Buenos días, estamos en la exposición Los tres tenores del arte español que aglutinan a los tres grandes pintores genios del siglo XX, Picasso, Dalí y Miró ¿Por qué hemos realizado esta exposición? Pues la realizamos precisamente en el año que es el 50 aniversario de la muerte de Picasso una de las conmemoraciones que se van a realizar y hemos elegido a estos tres pintores por ser los tres grandes genios de la pintura del siglo XX y por ser tres pintores españoles Aquí vamos a comenzar con lo que son las obras de Picasso Bueno, como saben, Picasso nació en Málaga muy poco, a los 18 años se mudó a Francia porque en París es donde se encontraban los grandes pintores de la época él quería aprender de los mejores y estar en contacto con ellos pasó gran parte de su vida en Francia de hecho murió en Francia, está enterrado en Francia murió con casi los 92 años y su obra es muy extensa ¿Qué podemos decir de Picasso como genio del siglo XX? Podemos hablar de muchas cosas pero fundamentalmente que tocó todas las técnicas hizo dibujos en carboncillo dibujo de todo tipo, a lápiz por ejemplo, trabajó con las acuarelas trabajó con la pintura al óleo, por supuesto con todo tipo de materiales con grabados, diferentes tipos de grabados la obra gráfica que es una obra la que presentamos nosotros aquí fundamentalmente es una obra con la que Picasso socializa su obra ¿Qué quiere decir eso? las obras de Picasso eran unas obras muy caras y él quería que llegara a todo el mundo ese carácter, digamos, social que él tenía hace que realice una serie de obras sobre papel de diferentes técnicas grabados, litografías linograbados, serigrafías, etc. que el precio era menor y podían personas de menor poder adquisitivo poder adquirirlas y llegar a conocer su obra aquí tenemos de todo tipo de esas obras de diferentes técnicas y las vamos a comentar pero también es muy importante en Picasso la obra cerámica muy poca gente conoce que Picasso a lo largo de su vida hizo aproximadamente unas 4.000 cerámicas y tenemos la suerte de que nuestra fundación la Fundación Remedios Medina que se encarga de gestionar el Centro de Arte Contemporáneo el CAC de Mijas en Málaga tiene una de las conexiones más importantes del mundo de cerámica hemos traído algunas cerámicas interesantes que las vamos a ir viendo a lo largo de nuestra visita él comenzó en el mundo de la cerámica en Valoguis en el sur de Francia en 1948 y hasta 1971 un par de años antes de morir realizó esas 4.000 obras que estamos comentando hay una anécdota curiosa es que Picasso está en el libro Guinness de los récords porque bueno pues está considerado el artista que hizo mayor cantidad de obras a lo largo de su vida está digamos testado que hizo aproximadamente unas 55.000 obras y con toda esa cantidad de obras está considerado uno de los 3 cuatro grandes artistas más caros de la historia de la pintura y de la historia del arte mundial si esta es una obra que es de de las que hizo en papel es pertenece a una serie de obras normalmente se denominan suite a la suite Barcelona son seis obras y en esta lo que tenemos es un arlequín porque hemos elegido el arlequín hemos elegido el arlequín porque Picasso le dedicó mucho tiempo al mundo del circo a las obras realizadas con personajes de circo de hecho a principios del siglo XX bueno pues él él conoce el circo a través de un del circo de los hermanos Medrano que eran unos españoles que llegan a París y bueno pues por la afinidad y porque en aquella época todavía Picasso hablaba muy mal francés pues contacta con ellos y bueno tienen una corriente de amistad muy importante y él se iba allí viendo cómo entrenaban los acróbatas las bailarinas los payasos y demás y por eso su obra de 1904 1908 y tal pues aparecen un montón de personajes del circo esta obra mucho posterior mucho más posterior pero bueno pues representa ese momento es un arlequín también hizo a su hijo Pablo le pintó también de arlequín es una de las obras también muy famosas de Picasso bueno esta obra es una obra que realiza en el sur de Francia bueno se llama Dan l'atelier Dan l'atelier es en el taller y lo que vemos es parte del taller del artista la señora que está sentada mirando hacia la derecha es Jacqueline su segunda y definitiva esposa saben que Picasso pues tuvo unas relaciones amorosas muy intensas tuvo una serie de amantes muy importantes pero casarse se casó en dos ocasiones la primera con la bailarina de ballet clásico ruso Olga Koklova de la que tuvo a su primer hijo Pablito y en segundo lugar pues la última que fue cuando Picasso muere pues fue la viuda de Picasso Jacqueline y aquí la representa en el interior de la casa espectacular que tenía en el sur de Francia se llamaba la ville de la Californie y lo que representa pues es la señora viendo como ven a la derecha hay pues un caballete en el que tiene un lienzo en el centro en la parte de detrás del caballete en la parte derecha arriba vemos que parece como unas hojas así eso sería un ventanal enorme que tenía y las hojas negras esas que se ven pues podían ser la representación de las palmeras que había en el jardín o sea que es una vista del interior del taller del artista eso es una es una constante en la mayor parte de los artistas representar su taller representar su taller con modelos su taller con todo lo que son los cuadros que almacenaba allí y en Picasso pues se puede ver en muchísimas ocasiones es una litografía a color tiene un montón de colores es del año 56 aunque luego se la dedicó unos amigos en el año 58 como pueden ver en la parte central en la parte superior en el centro bueno pues Gilbert George Picasso pues 6 del 5 de 1958 y es una de las obras que se han sido expuestas a lo largo de muchísimo tiempo en diferentes exposiciones a nivel internacional bueno pues sabemos que Picasso se le conoce mundialmente y fundamentalmente por ser el creador o uno de los creadores uno de los padres del movimiento un nuevo movimiento pictórico el cubismo Picasso junto con George Braque que era un pintor francés muy amigo de Picasso empezaron a crear en 1906 una serie de obras que tenían otro tipo de parámetro que eran bueno pues unos parámetros totalmente diferentes hasta el momento de hecho se considera que la primera obra cubista que está en el MoMA de Nueva York es Las señoritas de Aviñón que se hace en 1906 para hablar de bueno el cubismo es un movimiento que es muy complejo pero se podría definir fundamentalmente es un movimiento en el que las representaciones pues parecen que las vemos desde diferentes puntos de vista fundamentalmente los elementos de estas de estas composiciones pues parecen que muchos de ellos tienen muchas aristas o como figuras geométricas que forman la imagen no tiene perspectiva todo aparece en un primer plano aunque juega con los volúmenes y los tamaños para dar las perspectivas y bueno pues es por lo que se conoce fundamentalmente o se empieza a conocer fundamentalmente a Picasso aquí tenemos un bodegón que se encuentra un bodegón con queso que tenemos en la parte izquierda que es muy típico del cubismo los bodegones las naturalezas muertas etcétera y a la derecha lo que tenemos es un rostro cubista que también utiliza una técnica que crea Picasso que es la técnica de la bifrontalidad que es ver la imagen de frente y de perfil a la misma vez por eso en muchísimas ocasiones nos podemos encontrar con que como se suele decir como cuando le explicamos a los niños la nariz va hacia un lado y los ojos las tenemos para otro porque sería bifrontal de frente y de perfil simultáneamente que es la que tenemos ahí esa obra sirvió de cartel para una exposición que realizamos en el año 2012 en Estados Unidos en San Antonio en la Universidad de Texas en la A&M University de San Antonio, Texas realizamos una exposición con 97 obras y el cartel pues fue esta obra que además apareció serigrafiado en autobuses de línea y tal porque es una obra que cualquier persona que vea ese rostro pues lo puede identificar con una obra de Picasso aquí tenemos dos obras de cerámica de Picasso como habíamos comentado anteriormente él hizo aproximadamente unas 4.000 obras a lo largo de toda su vida y aquí tenemos dos de ellas él jugaba mucho con los volúmenes hasta el punto de que el continente lo relacionaba con el contenido estamos viendo a la izquierda un pez es muy sencillo ver que es un pez pero incluso si no tuviera nada pintado la forma que tiene realmente la vasija el continente nos haría recordar un poco lo que es el pez él aprovecha simplemente con 4 trazos realizar ya que nuestra imaginación no tenga que discurrir mucho y ver perfectamente lo que es el pez a la derecha exactamente igual se llama jarrón con asas pero podemos ver que ese jarrón con asas es básicamente un ave una gallina o demás si la vemos de perfil y simplemente vuelve a jugar con esos volúmenes que nos sugiere la vasija pues si nos sugiere algo vamos a hacer nosotros que con los trazos que nosotros vamos a realizar ya no nos lo sugiera cuando lo veamos lo identifiquemos con lo que realmente es y aquí tenemos estas dos cerámicas bueno ahora tenemos delante de nosotros pues el segundo de los pintores que representa la muestra en este caso tenemos a Salvador Dalí Salvador Dalí Domène otro de los genios españoles que bueno que pasearon nuestro país por todo el mundo Salvador Dalí cuando se habla de él pues tenemos que hablar lógicamente si Picasso era el cubismo el Salvador Dalí es el surrealismo ¿qué es el surrealismo? pues bueno pues no lo vamos a poner ahora filosóficos pero podemos decir que básicamente el surrealismo cuando se lo explicamos a niños de colegios que vienen al museo que queremos enseñarles algo y que se quede realmente con la con la información y con el conocimiento yo siempre les suelo decir imaginaros que que bueno nos vamos a la cama y soñamos con algo el mundo de los sueños es irreal y además podemos soñar con cosas que lógicamente no existen un caballo con ocho patas un unicornio que no existe un elefante con patas de jirafa o cualquier otra cosa bueno pues si nos despertamos recordamos el sueño y plasmamos gráficamente ese sueño bien con un rotulador con un lápiz con un pincel y con óleo la representación del mundo de los sueños es el surrealismo por eso vemos cosas extrañas y Dalí era uno de los representantes más importantes a nivel internacional del surrealismo si nos ceñimos concretamente a esta obra es una obra muy famosa que mucha gente conoce y que es bueno una serie de obras que él realizó que se llaman los relojes gelatinosos tiene muchos nombres pero bueno este concretamente son los relojes gelatinosos del espacio y tiempo y vemos como la esfera de un reloj está como bueno como gelatinosa como tierna como derritiéndose y hay una cosa muy curiosa hay una anécdota que precisamente estaba Picasso comiendo perdón estaba Salvador Dalí comiendo en su casa en el jardín y tal con unos amigos y estaba allí con la comida con las viandas y tal estaba haciendo muchísimo calor y al cabo de un rato pues decidieron pasar al interior dejando todo lo que era la comida en el exterior bueno pues nada cuando volvieron a salir para recoger un poco lo que había en el jardín se dieron cuenta que habían dejado un queso de payés un queso bueno era un queso de payés había un queso brí también y tal los habían dejado al borde de la mesa y uno de ellos creo que fue concretamente el queso brí estaba como derretido por el calor y cayendo por uno de los laterales de la mesa que pasó inmediatamente con esa magnífica imaginación que caracterizaba precisamente a Salvador Dalí se le ocurrió hacer la representación del tiempo del espacio y del tiempo representando lo que son las esferas de los relojes y creó pues este tipo de obras con estos relojes que son muy conocidos muy famosos de Salvador Dalí esta obra es una de las obras que representa una de las 100 obras que él realiza para el libro más importante que tiene la literatura italiana La Divina Comedia de Dante Alieri en los años 60 el gobierno italiano bueno estaba Salvador Dalí en la cumbre de su carrera le encarga a Salvador Dalí la realización de las ilustraciones de su libro Magno para su literatura La Divina Comedia de Dante como saben pues este libro tiene básicamente pues tres partes lo que es el paraíso el purgatorio y el infierno y a Salvador Dalí se le ocurrió hacer 33 obras para el paraíso 33 para el purgatorio y 34 para el infierno esta que tenemos aquí concretamente representa una de las 33 obras del capítulo en este caso del paraíso y bueno pues la hemos puesto un poco así pues para que la gente también pueda apreciar y conocer pues esta faceta de ilustrador que tenía también Salvador Dalí en nuestro museo de Mijas tenemos ahora expuesto en la sala número 2 bueno pues lo que es el paraíso y bueno pues es una verdadera maravilla pues porque cada una de las obras representa pues lo que nos podemos o lo que pensamos que nos podemos encontrar en el paraíso y son muy espectaculares pero siempre lógicamente desde el punto de vista surrealista bueno Salvador Dalí era exactamente un artista muy parecido a Picasso desde el punto y ahora que le encantaba tocar todo tipo de técnicas hacer todo tipo de representaciones artísticas como Picasso no solamente era pintor era más o menos en ese punto muy parecido a Picasso aquí podemos ver como también tocaba la escultura aquí a mi derecha tenemos esta obra que está hecha con pasta de vidrio con pasta de vidrio Daume francés que representa una guitarra y bueno pues es una guitarra surrealista representada en este caso con volumen con el volumen que tienen pues las obras escultóricas es una obra muy espectacular que también se ha presentado en un montón de exposiciones no solamente a lo largo de nuestra geografía sino a nivel internacional y luego tenemos aquí a mi izquierda pues otra de las obras además famosa de Salvador Dalí en este caso es una una escultura en bronce que representa un minotauro aunque el minotauro era uno de los animales favoritos de Picasso Salvador Dalí también lo representaba en múltiples ocasiones y vemos como tiene bueno pues otra serie de elementos que están hechos en oro como por ejemplo ese enorme cangrejo que tenemos en el centro pues ese ese trapo que cuelga del cajón del pecho del minotauro pues esa botella esa copa esa llave etcétera que están hechos son elementos que están hechos en oro él hizo una serie de esculturas muy interesantes se le conocen por darle otra serie de usos a elementos muy comunes se conocen muy conocidos la obra es una langosta que es un teléfono y bueno hay otros muchos tipos de esculturas y aquí hemos querido traer esta pues porque es conocida y la gente va a disfrutar bastante por el contraste de colores entre el bronce el verde del bronce y el dorado del resto de las piezas de la escultura bueno ahora tenemos a nuestro tercer genio de la pintura española y la pintura universal aquí tenemos a Joan Miró Joan Miró que era también de la época de Dalí y de Picasso de hecho los tres murieron muy mayores se conocieron y tuvieron y tuvieron influencias unos de otros aquí lo que vemos también es surrealismo pero el surrealismo clásico de Miró es un surrealismo que utiliza los colores básicos para representar cosas para contarnos cosas esos colores básicos ¿cuáles son? bueno pues podemos decir generalmente que Miró utilizaba el negro y luego el amarillo el azul y el rojo y diremos bueno pero aquí tenemos colores verdes es que el verde se saca con el amarillo y el azul es que bueno tenemos colores naranjas es que el naranja se saca con el rojo y con el amarillo pero jugaba con esos colores básicamente a nivel de de composiciones con manchas de ese tipo de color vemos por ejemplo esta que se llama composición animal es muy divertida a los niños les encanta cuando la ven porque ellos ven cosas muy curiosas hay que mantener un diálogo con los colegios con los niños de los colegios que vienen con las personas que nos visitan porque no solamente ellos aprenden de nosotros sino nosotros de ellos nos enriquecen mucho a mí me enseñó un niño que esta obra pues se parece a ese osito que aparece en una película de Disney Lilo y Stitch es Stitch el extraterrestre este que salía en la película con los ojos con la nariz con la boca y con una de sus orejas bueno eso es lo bonito del arte la interpretación que cada uno da de él y lo que lo que hace sentir a cada persona aquí tenemos esta que es una composición animal ahí tenemos aquella que se hizo como un como un boceto para unos carteles que él estaba él estaba realizando es también pues de las clásicas pues tenemos el azul que mezclado con el amarillo forma el verde el rojo es una una muy clara composición de Joan Miró y en la que como en otras muchas también Joan Miró se mojaba las manos y dejaba plasmada su huella pero no solamente su huella como firma sino su huella como su propia mano esta es una obra que particularmente me gusta bastante y ¿por qué me gusta? pues fundamentalmente porque es muy de Miró utiliza los colores clásicos se ve de Miró a simple vista con la típica estrella con los colores claves pero fundamentalmente también porque cuando se realiza la fundación Joan Miró pues se hace esta obra se hace una serie muy reducida de obras como esta y se regalan a personalidades importantes que o bien contribuyen a divulgar la cultura y la obra de Miró o bien son personalidades importantes en el mundo de la política del momento ¿qué ocurre? generalmente las obras que caen en manos de personas que tienen cargos culturales pues las suelen mantener y nosotros tuvimos la suerte de que a través de una persona que bueno que en aquel momento era político de aquella zona pues pudimos conseguirla y hoy en día pues la podemos ver en este caso aquí en nuestro museo y bueno cuando no está aquí habitualmente pues en el museo del Centro de Arte Contemporáneo nuestro de Mijer del Centro de Arte Contemporáneo Gracias por ver el video.